¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Gracias a Dios, fin de semana y con ello la información que vamos a presentarle de una manera informal, de una manera muy amena. Vamos a platicar, sobre todo usted sabe que sábado con sábado en este programa de Conversemos pues tengo temas distintos y a mí lo que me da muchísimo gusto es tener invitados que tengan una relación directa con usted y conmigo como ciudadanos. Mi agenda es ciudadana netamente, obviamente no dejamos de lado pues toda la cuestión política, toda la información que se genera en la semana, pero hoy tengo pues también esta entrevista que voy a tener con Marcos Amarripa, director del CSI Laguna, Centro Cívico de las Instituciones. Yo le he platicado en estos ejercicios periodísticos que tenemos entre semana que es un organismo ciudadano que se encarga de alguna manera de hacer investigaciones en relación a muchísimos temas, pero uno de los que vamos a tocar el día de hoy es el de la percepción ciudadana que hace algunos días también dio a conocer en su resultado de informes o en su resultado de investigación, el INEGI. Y bueno pues hoy le presento precisamente a Marcos Amarripa. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. De mi contrario. Platicábamos que teníamos ya rato que no comentábamos, que no platicábamos, pero bueno pues en esta semana se dio el marco del resultado de la mesa de seguridad de la comarca Laguna, bueno de la ciudad de Torreón, que es específicamente un tema bien interesante porque nos damos cuenta de una comparativa. Yo te iba a platicar hace unos momentos que esta gráfica que nos presentaron de el gobierno de Humberto Moreira y luego de Rubén Moreira y luego de Miguel Riquelme, como de alguna manera fueron subiendo los números y fueron bajando también. Y eso es muy digno de analizarse de una manera muy seria y qué bueno que ustedes como CCI se están dedicando precisamente a esto, a estar desdoblando todos los temas que luego parecen escabrosos, que luego parecen que las autoridades dan unos números y acá en la realidad, en la tierra, como luego decimos, los terrenales decimos, no, no me parece del todo bien. ¿Qué hay de esto Marcos? ¿Cómo les ha ido ahora por esta estadística? Pues mira, yo creo que es importante que pongamos en contexto los datos, no las cifras. Son reveladoras, pero también es importante analizar pues muy objetivamente qué nos dicen los números, ¿no? Y eso es a lo que finalmente nos dedicamos. Yo te comentaba hace un momento, pues que los datos no los genera el Consejo Cívico, sino que más bien se apropia de la información oficial que hay en múltiples instancias de gobierno. Y lo que hace es plasmarlo para que cualquier persona pueda tener una lectura, pues de acuerdo a su perspectiva y a su análisis. Esta gráfica que mencionas, lo que tratamos de hacer es ver la relación que existe entre los niveles de inseguridad o seguridad contrastado con la inversión extranjera directa. Y en el caso particular de Coahuil es muy, muy evidente de cómo cuando había la crisis de inseguridad generalizada vaya en todo el estado, pues la inversión extranjera directa era prácticamente nula o mínima. Yo les decía que en ocasiones era la reinversión de las pocas utilidades que tenían las empresas extranjeras y esa era la inversión. ¿Y eso lo denunciaban también? Eso lo denunciaban, exactamente. Pues no llegaban nuevas empresas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza a bajar la incidencia delictiva, principalmente el homicidio doloso? Pues se generan otras condiciones, pues quizá de mayor certidumbre para los inversionistas, para una mayor certeza jurídica, un mejor estado de derecho, que le da esa tranquilidad y esa confianza a los inversores, es decir, me quiero traer nuevo capital al estado de Coahuila. Entonces, mientras va bajando esa inseguridad, esos homicidios, esa violencia, pues empieza a generar confianza y empiezan a llegar nuevas inversiones. Ya lo citaba yo en la rueda de prensa y es clarísimo ver cómo una gráfica va subiendo y cómo la otra va bajando. Prácticamente se cruzan entendiendo con esto, pues que sí hay una relación directa a menor índice de homicidios y de violencia, mayor inversión extranjera directa. Aquí lo importante es cómo de alguna manera, pues nos, ahora que veía eso, esas tres figuras, estas tres fotos de los tres gobernadores que han estado, pues de alguna manera, pues cambiando la administración, saliendo y recordamos todo lo vivido, todo lo vivido y luego nos acordamos que hubo balaceras en bares, hubo inseguridad, hubo levantones, hubo secuestros, hubo, pues en las calles, simplemente ya no podías salir porque no sabías en qué momento te ibas a topar con qué. Ahora, por ahí vi que con Rubén Moreira, sí, tendió a bajar lo que fue la estadística delictiva, los homicidios dolosos, ya con Miguel Riquelme todavía tuvo por ahí el inicio, un repunte y luego ya se empezaron a bajar las estadísticas. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que, yo les decía, no es producto también de la casualidad que hoy estemos con estos índices delictivos y con estas condiciones de seguridad. Se han hecho muchísimas cosas, no quisiera dejar de mencionar algunas. Creo que la sociedad civil empezó a tomar un rol mucho más protagónico de sentarse con las autoridades a dialogar y a encontrar soluciones a esas problemáticas. Y mucha de la solución se da en lo local, sí, porque muchas veces uno quiere diseñar la política a nivel nacional o incluso a nivel estatal y cada región del estado tiene sus propias particularidades. Yo creo que nos hayamos reunido aquí en La Laguna, en donde justamente en ese diálogo se creó lo que es hoy el mando especial de La Laguna, porque había una problemática muy seria, la falta de coordinación y este ente es el que justamente hace esta coordinación. Pues te puedo nombrar muchas cosas, pero yo creo que lo más significativo, sin duda, obviamente sin demeritar otras acciones que se han hecho, pero vinieron cambios a la Constitución muy significativos, cambios a las leyes orgánicas, en donde se dejó de permitir la licencia de funcionamiento a casinos, a casas de apuestas, a peleas de gallos, carreras de caballos, etcétera, giros negros como table dance, que son giros que de alguna manera alimentan la ilegalidad y en ocasiones el financiamiento a grupos dedicados a la delincuencia organizada. Entonces, esa medida creo que desincentivó de alguna manera que grupos delictivos quisieran intentar quedarse de forma permanente aquí en la región. Cuando tú le pegas al bolsillo o al financiamiento de los grupos delictivos, pues estás mermando también sus finanzas y mermas también la operación. Entonces, yo creo que se fue un atino, y lo digo como lo dije en la mañana, de Rubén, Rubén Moreira, sí, 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 me acuerdo. Y que eso también de alguna manera, pues hizo que los otros grupos delictivos, pues, perdieran el interés. Y se fueran a otros, a otros estados. Me acuerdo también que una de las iniciativas del entonces gobernador Rubén Moreira fue el de sancionar, no me acuerdo si sancionar, o de plano erradicar lo que fueron los narcocorridos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y también, pues bueno, por ahí la gente, pues caray, pero eso a la larga también tuvo un beneficio. Que bueno, ahora se está volviendo a retomar otra vez, pero caray, es responsabilidad, soy ahí mía, como padres de familia. Me queda muy claro eso. Me acuerdo también que dice el peso pluma, pues es que mi música no es para niños, yo no sé qué andan haciendo los padres de familia incentivando, culpa y la mía al señor, caray. Pero bueno, esa es otra cosa, Marco. El tema de la música también la prohibieron, las corridas de toros también, que bueno. Yo no sé si hubo relación directa con el crimen organizado en este espectáculo, pero pues bueno, hubo una serie de medidas, que ese está el punto, y que parecía que en cuestiones tan sencillas como lo era un, a lo mejor un bar o uno de estos giros negros, pues tenía mucho que ver con el crimen organizado. Sin duda, los junkies, por ejemplo, no se les daba ninguna supervisión. Incluso los propios bazares, también, que eran también sujetos de llevar mercancías robadas, etcétera. Estos lotes de autos que comercializaban vehículos de procedencia extranjera, pues también eran proclives también a que la delincuencia organizada quisiera extorsionar o controlar también, de alguna manera, esa operación. Entonces, creo que eso sin duda hizo que perdiera interés, como ya lo mencionas tú, a algunos grupos delictivos, y que pues no estuvieran buscando la manera de operar aquí en el Estado, ¿no? Y bueno, puedo mencionar muchas otras cosas. Por ahí se legisló para, sobre todo, para las desapariciones forzadas, para el tema del feminicidio. También que no tenía atención en el tema legislativo. Así es. Entonces, me parece que aquí, pues los primeros tres órdenes de gobierno, de alguna manera entraron en una coordinación, en un círculo de confianza, y ya lo mencionaba yo, pues que Coahuila también tiene ubicados 17 cuarteles donde está el ejército. Cuatro de ellos son megacuarteles, están estratégicamente posicionados. Eso hace que también haya una permanencia del ejército, si bien no en las calles patrullando, pero sí ante alguna eventualidad, pues pueda haber, pues, esta coordinación y esta reacción pronta que en ocasiones se requiere cuando hay una eventualidad. Ahora, estamos platicando también que el Inegi ha dado a conocer su estadística, sus resultados. ¿Cuál es la percepción ciudadana que se vivía antes? Es un dato que también manejaron ustedes. Sí, así es. ¿Y hoy? Sí, recordamos que Torreón decide separarse de esta medición metropolitana que hace el Inegi en su encuesta nacional de seguridad pública urbana, en donde cada tres meses nos dan información. El primer resultado que obtuvimos de Torreón separado de la zona metropolitana fue cerca del 56% de los ciudadanos que se sentían seguros. Es decir, un poco más de la mitad se sentían inseguros. Eso fue en diciembre del 2022. Para septiembre del 2023, si no contamos esa porque fue la primera y pasamos nueve meses, el índice de percepción mejoró casi en 10 puntos porcentuales. Tuvo un impacto positivo y cuando traducimos ese porcentaje al número de personas, estamos hablando que poco más de 40 mil torreonenses en nueve meses vieron mejorada su percepción de seguridad. Es decir, en diciembre del 2022 se sentían inseguros y en septiembre del 2023 se sienten ya seguros. Entonces, la percepción no es algo que se cambie por decreto ni de un día para otro, sino es algo que se tiene que ir construyendo poco a poco. Y me parece que el municipio de Torreón, incluso también los otros municipios de la zona metropolitana, también hacen lo propio para hacer sentir a sus ciudadanos más seguros. Estábamos hablando que también tienes el parámetro de Gómez Palacio. Así es. No me acuerdo cuándo fue antes que esto. Sí, la encuesta que hace el INEGI obviamente la obtiene al tomar muestras en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros. Junta todas esas y te da el indicador metropolitano. Pero si analizamos la base de datos del INEGI, tú puedes entrar para saber qué contestado cada uno de los ciudadanos que fueron entrevistados en cada uno de los municipios. Sin embargo, si tú tomas esa muestra no es representativa, digamos, no sería válido hacerlo. Sin embargo, sí podemos conocer qué contestó, qué tan seguro o inseguro se siente la gente que participó en esa encuesta. Déjeme decirte que son los mismos. Por un año son las mismas casas a las que se va a encuestar, pues justamente para ver si esa misma persona tuvo una modificación en esa percepción. Entonces, Durango también ha ido mejorando gradualmente. Este último trimestre tuvo un pequeño retroceso de dos puntos porcentuales, casi mínimo, pero sí ha ido gradualmente. Insisto, no solo Torreón, sino los otros municipios. Si los comparamos con el 2017, creo que empezó la encuesta a considerar la laguna. Sí hay una mejora significativa, sin duda. En la laguna de Durango, ¿cuáles son los delitos que de alguna manera persisten o por lo menos siguen todavía con una incidencia por ahí marcada? Mira, antes de esta administración nos preocupaba los robos con violencia, que habían crecido prácticamente tres veces, los delitos de violencia familiar y también las detenciones por la comida. Esos, bueno, tendrán sus claroscudos también, porque en ocasiones de tener a una persona, pues evita también que comercialice sustancias, etcétera. Entonces, de alguna manera habla del trabajo que hace la autoridad. Pero lo que era violencia familiar y robos violentos, casa habitación, robo casa habitación, eran de los delitos que estaban incluso por encima de la media nacional. Ahora, con esta administración, y obviamente pues hay un cambio de estrategia, se nota que hay una disminución muy considerable en los robos violentos, en los robos a casa habitación y también una excepción, los casos de violencia familiar, también vemos que hay una tendencia a la baja. Vamos a desglosar un poco estos elementos. Vamos a una pausa comercial, Marco, antes de que se me pase el tiempo. Si usted tiene alguna pregunta, ¿cómo se siente usted ahora que de alguna manera conoce que en la Comarca Lagunera estamos mucho más seguros? Luego vale mucho la pena también que usted nos diga, pues yo no me siento tanto, pero también dígame dónde vive y cuál es más o menos la actividad que realiza para también conocer de cerca, pues qué factores influyen. Seguramente esto también lo toman ustedes en cuenta para ir de alguna manera desglosando todo esto. Una pausa comercial, no se vaya, enseguida regresa. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, hoy tengo uno de los temas bien interesantes. Ya sé que usted me va a decir que siempre digo lo mismo, pero así es. Aquí en Conversemos estamos tratando de ver temas, sobre todo que tienen mucho que ver con el desarrollo social en la Comarca Lagunera y cómo es que somos ejemplo a veces de lo bueno, pero también de lo malo. Y en este caso me encuentro con Marco Samarripa. Él es el director del CCI Laguna del Centro Cívico de las Instituciones. En esta semana tuvieron una rueda de prensa en donde nos dieron a conocer el comportamiento delictivo, cómo vamos, Marco, y vamos muy bien en relación a años y administraciones estatales anteriores. Ya va de salida el gobernador Miguel Riquelme. Y bueno, pues también vale la pena analizar cómo le fue en el tema de seguridad. Y bueno, pues él creo que ha sido una de las banderas con la que ha navegado las inversiones por un lado, entre otros temas, evidentemente. Pero el tema de la seguridad, pues le ha puesto mucho empeño a esto. Y esto quiere decir que de alguna manera tampoco se tiene una varita mágica. Y bueno, pues se fue disminuyendo poco a poco conforme iba pasando la administración. Y bueno, pues aquí algo que me llama la atención es precisamente el periodo de comparación. Estamos en extremo y en extremo, por decirlo así. El extremo inicial, Humberto Moreira, nos fue mal en ese entonces. Por cuestiones de seguridad, por lo que hemos estado platicando. ¿Qué hizo el gobernador Miguel Riquelme? Independientemente de lo que usted ya conoce, de lo que yo le informo, desde el punto de vista oficial, por decirlo así, científico, ¿qué hizo el gobernador Miguel Riquelme para llegar a las cifras de hoy? Mira, nosotros detectamos, y creo que incluso, no solo en su narrativa, pero también en el día a día, la prioridad sin duda del gobierno de Miguel Riquelme fue el tema de seguridad. Consciente también de lo que había padecido también él como alcalde, y también viendo cómo el Estado se había deteriorado en materia de seguridad. El tener policías confiables, el tener presupuesto suficiente para dotar de equipo, de insumos a las policías, de tener el marco normativo también, la legislación para poder actuar conforme a Estado de Derecho, sin violar derechos humanos. Pero lo más importante, creo yo, fue que todos los días la prioridad para el gobierno de Riquelme fue, y sigue siendo, y seguirá siendo hasta el último día, el tema de la seguridad. Porque creo que todos estamos conscientes que sin ese ingrediente no podemos pensar en otros más, ¿no? Y hablo del tema de la inversión, el tema de generar confianza, de que los ciudadanos sigamos considerando quedarnos aquí en la región, apostarle a la región, pero nos dimos cuenta de algo que habíamos perdido y que lo recuperamos y ya no queremos ahora que se vaya, ¿no? Hay que cuidar también lo que se ha logrado, pero me parece que el darle prioridad al tema de seguridad, sin duda ha sido el que no se descuide el tema y también creo que es uno de los trabajos que también nosotros tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Cuidar aquello que nos ha costado mucho recuperar, que pues es nuestra tranquilidad, nuestra paz, y eso cuando uno ve que hay intenciones de perderla, pues hay reacciones y hay señalamientos, pues justamente para no perder eso que ya se ha ganado de muchos años para atrás. Aquí lo importante también es cómo de alguna manera se desprendió de recursos propios, porque luego desde entonces se veía que los recortes de la federación pues iban precisamente encaminados hacia Coahuila. ¿Cómo le hizo el gobierno en las finanzas para poder solventar todo esto? Mira, nosotros lo hemos comentado muchas veces, hay una alta dependencia en las entidades federativas de los recursos que les envía la federación. Estamos hablando más del 85% de los recursos que hoy tienen las entidades federativas provienen de la federación y en ocasiones puede ser que lleguen recortes, no sabemos por qué, ni bajo qué criterios, etcétera. ¿Y qué hace una entidad federativa para no tener tanta dependencia? Pues buscar la forma de generar ingresos propios, ¿sí? Y no me refiero a incrementar impuestos o a generar nuevos, sino a una recaudación más eficiente. El impuesto que más ingresos le representa a Coahuila, es el impuesto sobrenomio. Entonces, cuando tú tienes índices bajos de seguridad, creas las condiciones para que lleguen nuevos empleos y esos nuevos empleos te generan ingresos propios. Y esos ingresos propios prácticamente son de libre disposición, es decir, no vienen etiquetados y tú como entidad los puedes destinar pues a donde tú creas que hace falta. Y esa prioridad de cuidar la seguridad pues ha sido también parte a esa flexibilidad, digamos, de tener ingresos propios suficientes pues para afrontar esos retos. Sabemos que las finanzas de Coahuila no son las más flexibles. Hay un tema del tema de la deuda, el endeudamiento. Sin embargo, creo que Coahuila se ha distinguido como una de las entidades que ha buscado mecanismos para poder hacer más eficiente su recaudación. Aquí hay que señalar que no es, no es que Coahuila sea el menos peor. Es decir, que hay condiciones en otros estados en las que a lo mejor el empresario voltea y bueno, ahí, caray, no ese es el caso de Coahuila. Es todo esto que estás platicando, es buscar la inversión, es buscar la atracción de las empresas, es buscar todas las condiciones que ya mencionamos. Así es. Algo de lo que también es importante destacar es que el Estado tiene que generar condiciones para atraer inversiones. Y el impuesto sobrenómina es un impuesto que está pensado también para el impulso de obras de infraestructura, carreteras, fuentes, pavimentación, etcétera, conectividad, que es algo que las empresas cuando van a invertir pues tienen que, tienen que ver, ¿no? Agua, energía, conectividad, todo eso son ingredientes y factores que el inversionista ve y que de alguna manera hoy Coahuila les está haciendo atractivo. Y más ahora por la relocalización de empresas, el llamado nearshoring, pues esto va a detonar todavía más empleos, mayores ingresos, pero estos tienen también que ir orientados a crear infraestructura suficiente para este hospedaje que vendrá en un futuro. Luego ya platicábamos en la semana con los empresarios y nos decían que, bueno, pues están de acuerdo con que se incremente del 2-3% el impuesto, pero así como que, bueno, pues querer, querer, pues no queremos pagar más, pero sí queremos que nos tomen en cuenta para que de alguna manera se vea en qué se estará invirtiendo todo lo que estamos de alguna manera generando. ¿Qué retos, Marco, si tú me lo permites desde un punto de vista muy personal? ¿Qué retos consideras ahora tú que te encargas de estar visualizando todos los mapas, todos los escenarios? Los retos que tiene Manolo Jiménez ahora para, sobre todo, mantener la seguridad que ya tenemos una estabilidad y qué otras áreas de oportunidad debes, de acuerdo a los estudios que ha realizado. En el tema de seguridad creo que es claro que el tema de las adicciones está siendo un problema cada vez más grave. Hemos detectado un incremento considerable, por ejemplo, en los usuarios que llegan al Centro de Integración Juvenil, por ponerte un ejemplo, cada vez son más los usuarios que manifiestan estar consumiendo metanfetaminas. Ahora con el tema del fentanilo seguramente vendrá algún incremento adicional, principalmente el tema del cristal. Entonces se está permeando no solo en la sociedad, sino también está afectando ya a temas dentro del seno familiar, está generando violencia familiar y también está generando problemas en las empresas porque las personas que tienen problemas de salud o tienen un problema de adicción, pues eventualmente también van a tener un bajo rendimiento en sus empresas o eventualmente también tendrán que ser pues despedidos al momento de presentar una adicción. Entonces no solamente la comunidad pierde a una persona, la familia pierde a una persona, el trabajador pierde a una persona, la sociedad pierde a una persona y quien gana a esa persona es la delincuencia organizada. Entonces yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tiene en materia de seguridad el gobernador electo en materia de seguridad y otro que sin duda tendrá que ver cómo sortearlo es el tema de sanear las finanzas públicas que tiene el Estado, sobre todo con esta bola de nieve que pareciera que no se hace más chica, sino se hace más grande, que es el tema del costo de la deuda. Sabemos el endeudamiento tan enorme que tiene el Estado y quizá le pueda mitigar un poco el incremento del 2 al 3 por ciento del impuesto sobre nómina. Sin embargo, creo que el Estado tiene que seguir buscando formas de hacer más eficiente su recaudación y también de alguna manera exigir quizá a la federación que se replanteé un nuevo pacto fiscal para que le lleguen más recursos a Coahuila de los que el Estado envía a la federación. Pues eso se me hace un tema muy delicado. Las relaciones no están del todo bien, Marco. Y bueno, pues se viene este cambio de la administración que nos deja en incertidumbre a todos. Caray, parece que de alguna manera va a seguir un legado o pretende seguir un legado cuando sabemos que las condiciones no están del todo optimistas para los empresarios, sobre todo y para la generación de empleo y todos estos temas. Marco, hay un tema que me llamó mucho la atención el día que estuvieron generando por ahí la rueda de prensa y que yo cuestionaba, bueno, ¿qué no se hizo nada en relación al tema de las drogadicciones, el tema de las adicciones? Parece ser que nuestros diputados, yo no sé, la verdad, porque no tengo muy claro cuál es el nivel de productividad de cada uno de ellos en el Congreso de Coahuila. Yo no sé si la diputada encargada del tema de seguridad propuso iniciativas para decir hay que reducir el abanico de opción para que alguien que porte droga pues se ha investigado y sea juzgado de acuerdo a la actividad que está realizando. No es lo mismo juzgar a una persona que trae una dosis, a una persona que trae un kilo, un ladrillo por ahí o varios ladrillos de droga. ¿Qué se hizo, Marco, desde la perspectiva del CCI? Mira, hay que entender dos cosas también. Hay delitos que la aportación de droga de cierta cantidad para arriba es un delito federal y lo tiene que atender la federación. De cierta cantidad hacia abajo, es como se le conoce el narcomenudeo, son delitos del foro común que atiende obviamente el Estado. Aquí entramos en una disyuntiva de las personas que hoy, en su gran mayoría, están siendo detenidas por el delito de narcomenudeo, entiéndase también la posesión simple. En ocasiones es para un consumo personal, sin embargo, es una sustancia que es ilegal y está prohibida y tiene un conflicto con la ley de esa persona. Entonces, ¿qué está pasando ahora? En que muchas de esas personas que caen por posesión simple son juzgadas bajo esa perspectiva y son, de alguna manera, privadas de la libertad y son puestas a disposición de un juez que eventualmente los vincula a un proceso y eventualmente les dictan formal prisión. Hoy los centros penitenciarios ya superaron su capacidad. La gran mayoría, estamos hablando de más del 60% de los internos hoy en los Cerezos, están por delitos contra la salud. Es decir, muchas de esas personas son adictos, tienen un problema de salud, no un problema que sí tuvo que ver con la justicia porque no está permitido el transporte o la posesión de droga, pero hay que verlo como un problema de salud, más que un problema punitivo que tiene que ser sancionado. Entonces, ahora se está buscando la implementación de un tribunal especializado, digámoslo así, contra las adicciones o de justicia terapéutica, es un nombre mucho más técnico. Más rimbombante. Más rimbombante, para justamente determinar aquellas personas que son detenidas con posesión simple que realmente tengan un problema de salud. Un problema real. Personas adictas que en base a un tamizaje y un análisis donde se evalúe el riesgo de esa persona, se pueda derivar a algún tratamiento muy específico y puntual, de hecho hasta personalizado, para esa persona en particular y que no tenga que pasar por todo el proceso y que eventualmente vaya a terminar con alguna sentencia. No quiere decir que estas personas pues ya nada más te firman y se van a su casa y cada semana tienen que ir a firmar. No, se les tiene que dar un seguimiento y también el incumplimiento de ese seguimiento pues pueda derivar también en que efectivamente sea una persona que tenga que ser privada de su libertad. Entonces, ante todos los casos que tenemos hoy, hay una apuesta importante en que se trate más el tema del narcomenudeo en base desde una perspectiva como un problema de salud. Caray, ya se nos terminó el tiempo, Marco, y siempre me quedo con ganas de platicar más contigo porque es muy interesante ver cómo es que de alguna manera ustedes analizan números, analizan datos y eso pues tiene que ver mucho con todo lo que, incluso con las políticas públicas. ¿Dónde puede consultar la gente datos, Marco? Pues mira, tenemos nuestra página. Pueden entrar a www.ccilaguna.org.mx Pero si de datos se tratan, también dentro del CCI tenemos el Observatorio de la Laguna también es observatorialaguna.org.mx y ahí pueden encontrar información de empleo económico, de seguridad, de salud, de participación ciudadana, etc. Toda la información a nivel zona metropolitana, a nivel municipal y a nivel estatal Coahuilio y Durango está ahí actualizada y es importante también que la consulten porque creo que los ciudadanos también tenemos derecho a estar bien informados y analizar información que nosotros por ahí generamos. Y a dimensionar sobre todo cuando se tratan de estos temas. Hoy resaltaron también dos datos, el tema de la violencia intrafamiliar y este del narcomenudeo que ya lo estamos tocando. Violencia intrafamiliar, ¿qué se debe de hacer, Marco? Así rápidamente que me platico. Mira, se debe de entender un poco el patrón de los agresores. ¿Qué provoca esa violencia principalmente hacia la mujer? Y principalmente sabemos que los agresores particularmente son hombres. Si bien ayuda que se le dé asistencia y ayuda a las mujeres que son violentadas, incluso niñas, niños, etcétera, adolescentes, me parece que también se tienen que analizar las conductas de los agresores y también obviamente someterlos a algún tratamiento, algún curso, etcétera, para analizar también sus conductas violentas. Caray, mucho que hacer. Muchas gracias, Marco. Al contrario, gracias a ustedes. Ya nos vamos. Lo voy a dejar con la programación de Canal 8. Voy a seguir subiendo información de toda esta plática que tuvimos el día de hoy, las estadísticas que nos hicieron llegar, para que usted vaya conociendo de cerca todos los problemas que se estuvieron generando en la comarca lagunera y cómo estamos en índices el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, por favor, porque todavía hay COVID. ¡Gracias por ver el video!